Comenzamos la información de Norte de Santander y nos vamos de inmediato a la zona de frontera porque en las últimas horas en el municipio de Villa de Rosario fue capturado alias Pesadilla, un reconocido extorsionista de la zona de frontera que venía amedrentando a comerciantes y a moradores, especialmente del barrio La Parada. Una cámara de videovigilancia de la policía lo capturó, lo registró mientras caminaba en un barrio de la zona de frontera. Se trata de Jesús Yesid Gómez Gelbes, conocido en el mundo delictivo como Pesadilla, de 26 años de edad y de nacionalidad colombiana. De acuerdo a las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial, se pudo establecer que el 26 de febrero del 2016 esta persona había sido capturada por el GAULA en el barrio Quinto Oriental de Cúcuta en cumplimiento a una orden de captura expedida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa. Es señalado de ser responsable de extorsiones realizadas a algunos comerciantes del barrio La Parada en Villa de Rosario, haciéndose pasar como integrante de una estructura de crimen organizado con injerencia en zona de frontera. Alias Pesadilla fue interceptado por cámaras de vigilancia instaladas en el barrio El Páramo del municipio rosariense, momentos en que se encontraba infringiendo la medida de aislamiento social obligatorio.